Hola, hola, ¿qué tal mis bellezas? Mis preciosuras las voy a llevar conmigo a una tienda que hace mucho tiempo que no voy, que es Crick Cleanse. Fui creo que cuando comenzó todo esto de otoño y quiero ver que tienen de navidad. Así que acompáñame, no te pierdas este video. Y llegamos. Hola. Bueno, voy a tratar de no marearlas. Y ya viendo. Veamos que aquí todo es como McFarney House o Bohemio. Ay, huele riquísimo aquí. Miren estos ramilletes. Me parecen súper bonitos. Miren los 40 dólares estos arreglos. No sé si tienen un descuento hoy. Y estamos aquí con las Garlands de la puerta. Oye, ¿te gusta esta? Tipo así como Pumper Craft. A mí, si te soy sincera, no me gusta mucho. Cojines, cojines. Qué bonitos. Oh, sí. Qué lindos. Mira este, mira este, mira este. Están en 30 dólares. Mira esto. Qué chuleía. A mí todavía me gusta decorar así como con estos platos anchos que llevan muchísimos años utilizándose. Eso a mí como que todavía no se me va. La música aquí está un poco alta. Espero que no moleste. Mira esto también. Qué chulo. Tiene, yo tengo algo así parecido con los tres vasos. Pero esta guirnada está súper linda. Pero una modalidad así yo la tengo. Y la uso siempre. Y creo que la compré aquí. Mira los cuadros. Están lindos. Ay, esos arbolitos. Qué simples y bonitos. Por tamaños y eso. Los cuadritos. Ay, este cuadro está bello. Me deja pensando para mi baño. Está nada más en 24 dólares. Están lindos. Bueno, belleza. Vamos ahora para Ross. Acompáñenme. Vamos a ir a nuestra segunda tienda. Está por aquí mismo. Así que es como que vamos segurito. Y a comer luego porque tengo hambresita. Bueno, ya aquí tienen varias cosas de decoración. Miren estos platitos. Qué chulos están. ¿Y qué precios tienen? Oh my God. Solamente 5 dólares. Creo que me voy a llevar unos cuantos. Miren esto. Qué bonito. Está súper chulo. Ay, mira. Para hacer arreglitos. Oh, para hacer lo de la bandeja de jamones y queso. Son 16 dólares. Eso está bien chulo con la fiesta de Navidad. Esos platitos me gustan mucho. Mira, para el árbol. Esto se puso muy en tendencia el año pasado. Esas cositas así me encantan. A ver qué más hay aquí. Esto está lindo para un regalo. Es como un adorno de árbol. Está en 12 dólares. Pero sirve para regalos. Y yo este año estoy mirando para regalos desde temprano. No sé si ustedes también. Saqué más alquinales y cositas así. Mira esto. Yo no sé si eso es para bandejas. Así del jamón y queso. Pero así me lo imagino yo. Así me lo imagino yo. Puede ser también para un arreglo. Mira este árbol. En cuanto a este árbol está muy, muy, muy en tendencia. Déjame ver. Y me hice los días súper caros. Solo 17 dólares. Ay. Quiero que se vaya conmigo. Lo voy a pensar. Porque esos árboles están muy en moda. ¿Ves? Más bandejitas de estas. Me gusta para el jamón y el queso. 16 dólares. Mira para arriba de la chimenea. Este me gusta también. Aquí este. Ah, no. Este no. Este me gusta. Pero tal vez me gustaría uno más largo. No sé. ¿Y cuánto? ¿Cuánto está? No dice. Bueno. Los anticlos. Miren los arbolitos. Que este diseñito también lo vi mucho en muchas revistas. Qué linda está. 15 dólares. Tiene mucho glitter en mis dedos. Chicas, estoy sin uñas. Uy. Para descansar mis uñas las tengo demasiado débiles y desbaratadas. Esto está bien bonito también. Mira los sacos estos. A mí me gusta envolver regalos en estos sacos porque deja como que mucha ilusión. Están en 7 dólares nada más. A mí me gusta eso. Miren todos los cojines que hay. Estoy atrás de unos cuantos cojines. Pero no me decido. No me decido. Qué cojín quiero. Ay, mira qué chulo. Qué cojín quiero este año. Pero hay variedad. Y lo bueno de esta tienda es que a tremendos precios. Qué chévere que tienen sábanas así rojas de Navidad y todo eso. Ay, las toallas. Ando buscando toallas para mi baño de visita. Y están bien bonitas las toallas. O no sé si es ver que está todo junto. Como que se ve chulo. Mira esta. Esta sí está linda. Mira. Yo la toalla de cocina todavía no me decido. Como que he ido ya a varias tiendas y todas me gustan. Mira para el árbol. La falda del árbol. Si encuentro una bonita me la llevo. Me la llevo. Aunque para como estoy este año todo me lo voy a encontrar bonito. Porque este año sí que estoy como que tan indecisa en todo. Todo me tiene como que. Ay, no sé. No sé si a ustedes les ha pasado así. O si este año están pasando por eso. Déjame ver. Ya yo tengo la de un árbol. Me falta la del árbol. Del family. Y están solamente en 24 dólares. Y están gorditas. Mira esta. Qué chula. Y llegamos al área de los blanquees. He estado buscando un blanque en particular. Que es como tejido. Pero que es sobreviviente a mis gatos. ¿Ves? Esto sí es tejido. Y fíjate este sí. Si mis gatos lo dejan en paz. Y ya saben. Tengo que estar pensando en todo. Porque imagínate. Comprarlo. Y que ves que a mis gatos les gusta estirar sus uñas en muchas partes. Sí. Me dañan los blanquees. Y lo quiero rojo completo. Y ya tengo uno rojo. Pero lo voy a utilizar en la parte de arriba. Ay, fíjate. Este me gusta. Mira blanco y rojo. Qué lindo con dorado. Este me gusta. ¿Cuánto está este? 25. A ver qué otro hay. Fíjate. Ese me gusta. Pero viéndolo ya aquí. Veo que esto mismo van a ser mis gatos. No. Oh. Qué pena. Yo quiero un cuadrito. Quiero un cuadrito. No sé cuál. He visto en varias tiendas. En Hongup vi algunos que me gustaron. Este está chulo. Mira. 5 dólares nada más. Me gusta ese. Y me gusta este también. Ay, sí. Ah. Tiene música. Ah, no. Pues es este. Es este el que se va. ¿Es música o luces? Ah, yo creo que son luces. Bueno. Seriamente lo estoy pensando con estas velas. Seriamente. Están en 10 dólares y me encantan. O sea. Y hay dos. Sirven hasta para regalitos. Pero lo estoy pensando seria, seriamente. Mira esto que lo he visto en tantas tiendas tan caros. Y esto está solamente en 18 dólares. Para poner las nueces, entremeses, ensaladas. Qué lindo. El área de cocina sí que no me gustó ninguna. Amo a Mickey, pero no es para tanto. No, no me gustó. Mira que en todas las tiendas que voy, ni me decido de cuál coge. Y aquí sí que ninguna me ha gustado. No es tan fea, pero no es tan bella todavía. Ya fuimos a Kirkland. Ya fuimos a Ross. Ahora vamos a Morshore. Quería ir a Big Loss. Pero ya creo que ya no va por mi ruta. Así que vamos a ir a Morshore. A ver qué. Ah, ya me he llevado unas que otras cositas. Gracias por acompañarme. Y bueno. Tengo un poquito de hambre. Tal vez me detenga primero a comerme algo. Aunque ya la mascarilla me quitó todo el maquillaje de la boca y todo. Pero hay que cuidarse, hay que cuidarse. Pero ¡vámonos! Llegamos a Morshore y me encanta ver que tienen estos. Sería chévere para los baños de visita y así. Pero no me está gustando las fragancias de estas. Las estuve oliendo. Y no me gustó otras que están bien bonitas. Ahí tumbé algo. Se verían súper lindas, que no. Pero las fragancias no me enamoraron. Mira aquí todos los mantelitos. Yo vi en Hong Kong que tenían toallitas de estas de muchos colores. Bien bonitos. Pero mira qué lindo. Este es largo, como un ronel. A ver qué hay aquí. Para hornear. Esto está chulo. Ay, mira qué lindo. Para hornear esto chiquitico. Ay, aquí sí me gustan las toallitas. Este es de esos lugares que no sé qué toallitas coger. Porque aquí sí que hay toallitas bonitas. Y estoy buscando para el baño de visita. Y para la cocina. Ahí está. Deja de sacarlo de acá atrás. Ah, no. Está lindo. Pero no me gusta el material. Porque yo los uso, estos paños, para secarme las manos. Y este material no me gusta. Pero hay bonitos. Ay, no sé. Cuántas cositas chulas. Ay, chicas. Yo me emociono. Yo me emociono. Yo no sé si ustedes son igual que yo. Mira aquí. Este está bien lindo también. Sí, es sencillo. Y este, como que ese diseño se ve en la cocina elegante. Ay, tío. Yo los quiero todos. Mira los dulces como están. Y llegamos a esta área apreciada. Cuántas cosas lindas. Está lindo. De primera ya me llaman la atención estos cuadritos. No sé por qué. Mira, le puedes escribir en la barba cuántos días faltan. ¿Se puede ver? Qué chulo. Por 7 dólares. Qué lindo. Esos cuadritos chiquitos siempre me encantan. Me encantan. Ay, muchas cositas. A ver, estas tacitas. Santa Helper y Little Elf. O sea, una taza grande o una chiquita sería para mi padre, ¿verdad? Mira, mira esta vela. Pero me daría pena prenderla. Yo creo que nunca la prendería. Estas tacitas, ¿en cuánto están? En 7 dólares. Estas tacitas están chulas. Mira. Qué lindo. 13 dólares. Está súper lindo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Mira para los que decoran de Disney. Por aquí. Les muestro para que si salen de la casa sepan lo que van a ver, lo que se van a encontrar. Ay, los cuadritos. Yo este año como que... Yo siempre en Navidades pongo fotos. Yo no sé si ustedes también. Y este año, mira otra vez tú. ¿Cuánto estás aquí? Ay, 15 dólares. Pero este prenderla. Ya no prendía y era más chiquito. Me gustaría prenderlo para ver... Creo que Target vino el año pasado con esto en forma de velas. Y tienen más colores. Uy, este Santa está ahí como que chulito. Como que qué lindo. ¿Y ustedes aquí qué hacen? Ah, yo quiero una alfombra. No sé dónde la voy a conseguir porque... Vi una en Walmart y me gustó. Y aquí pues no sé. ¿Qué precio tiene esta? ¿El carrito? No, no me gusta mucho el carrito. Fíjate. 25 dólares. No está mal, pero no me gusta mucho. Ay, no lo puedo poner para atrás. Y este de material así se usa más como para cocina. Mira esta sección de vasitos así para ir. Oh, qué lindas están. Y los vasitos estos. Estos vasitos yo los compré una vez. Un diseño distinto. Y me fueron bien útiles. No me conocí, todavía me quedan. Y mira. A mí para Navidad me encanta o una fiestecita o algo que haga. Comprar estos platitos. Los compro. O sea, yo sí utilizo estas. Ah, mira qué lindo. Más alfombrita. Y este sí es grande. Son gigantes. Ah, pero estas no son para afuera. Estas sí. Pero no le puedo ver el diseño. Es como un snowman. No, no me gusta. Estas son grandes. Como que para dentro de algo. Una cocina o algo. Y aquí. Tengo unos cojines con rojo, pero no me decido qué diseño. Aquí hay muchos blanquys. Y veo que aquí hay más. Oh, miren la falda del árbol. También mira. Para un árbol chiquitico. Qué belleza. ¿Cuánto estará este? No tiene precio. Pero los blanquys. La frisada. Ay, mira qué bonito. Qué hermoso se parece al que hicimos, chicas. Miren. Como el que yo hice en mi manualidad. Y este, este. Déjame. Déjame ver en cuánto está este. En 30 dólares. Y miren, nosotros hicimos eso. Si no has visto ese video, pasa a verlo en las manualidades. Pero miren. 30 dólares. Y yo no gasté eso. Miren este, qué chulo también. Este me gusta mucho como para el baño. Pero quiero un blanqui. Como que no encuentro el que quiero. Miren este. Este está chulo. 25 también. Como que en todas partes está en ese precio. No, ese no. Cojines. Es que quiero como que un cojín. Ay, miren esto. Bueno, tendría que verlo puesto. Yo me lo encuentro feíto. Pero eso soy yo. Tendría que verlo puesto. Esto va a ver qué tal. Estos son como manualidades para los nenes. Eso está cool. Acá. Los cojines. Lejando detrás de un cojín con rojo. Pero no me he decidido. No me he decidido. Si no, compro como un cover. O algo así. Un cover de cojín. Voy a utilizar varios cojines del año pasado. Y algo nuevo que consiga. Ay, miren este yo lo compré el año pasado. Ese doble. Voy a ver este. Se ve interesante. Ay, qué lindo. Mira qué lindo. A ver qué más. Santa. No, cojines. Una carita de Santa todavía no. Me encanta este cojín. Pero sin este. Ay, no. Está lindísimo. Todo lo que tienen. Me lo quiero llevar todo. ¿Ustedes les pasa eso? Mira este árbol. ¿En cuánto está? No puedo ver desde aquí. A ver. Vamos a mover el reloj. Renito permiso. Este sí está grande. 20 dólares. No está mal. Uy. Yo creo que te vienes conmigo. Vamos a ver. De este yo tengo unos cuantos. En tono oro. Tengo muchos. Y mira estos. Qué lindos. Déjame ver. Mira esto. Qué chulo. Es el carrito botado. Mira este. Ay, qué lindo. No me atrevo a sacarlo. Ni se me cae. Está muy metido para allá. Esto me encanta. A ver. Ay, sí. Para hacer unas comiditas bien ricas. Aparte de las decoraciones. Tienen ya toda el área de ropa. Lista para que nos vayamos a celebrar. Qué bonito. De estos jackets que vienen. Tan fuerte a utilizarse este año. Miren qué lindo esto. Así que déjense la vueltica. Para las fiestecitas. Mira esto. Qué bonito. ¿Cuánto está esto? 25. Qué lindo. Bueno. Hasta aquí voy a dejar este video. Me quité la mascarilla para grabar. Pero nada. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por acompañarme. Espero que hayan disfrutado estas tres tiendas conmigo. Tengo varias cositas que les voy a mostrar tal vez más adelante. O lo verán en la casa en un video de cumpla. Bye, bye. Chau. Chau.